Porque las chicas me llaman, baila conmigo papito Estoy bien y tengo fama de que yo soy un papito Porque las chicas me llaman, baila conmigo papito Estoy bien y tengo fama de que yo soy un papito Con mi chaqueta Nerú y un pantalón de cuadritos Y con mi collarito, traigo loca la jevita Porque las chicas me llaman, baila conmigo papito Estoy bien y tengo fama de que yo soy un papito ¡Juega! El papito, dicen que soy el papito Soy tu papito de verdad, contigo voy a vacilar Sí señor, el papito, dicen que soy el papito Ay con el beni, con el chiqui, la rumba va a empezar Voy pa' allá, el papito, dicen que soy el papito Ay con mi negra guaranja, que ya la rumba va a empezar Óyeme, el papito, dicen que soy el papito Ay que me le me le bongo Ay, que me le bongo Te voy a llevar cuando, bueno, bíblas ¡Qué bueno! El papito, dicen que soy el papito Ya yo me voy, ya yo me voy Ay con mi negra vacila, sí señor El papito, dicen que soy el papito Me llaman el papito, bueno, contigo voy a gozar Óyeme El papito, dicen que soy el papito Ay que ricuro pa' cantar, que yo me voy a vacilar, sí señor El papito, dicen que soy el papito ¡A la rumba! ¡Tremendo papi! Oye chiqui, chiqui, chiqui ¡Te voy a la rumba, caballero! 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 ¡Truzador! ¡Ah, ah! ¡Te voy! ¡Te voy a la rumba, caballero!